Más de 280 millones de pesos que ingresaron al sector turístico durante el fin de semana largo, estamos hablando de 24, 25, 26, 27 de diciembre. Tenemos un área de estadísticas dentro de la Secretaría, contamos con informes estadísticos nacionales, contamos con la cantidad de plazas, contamos también por primera vez con la aplicación Cuidar, que hemos establecido convenio con el órgano nacional para poder tener una trazabilidad de la cantidad de turistas que ingresan, con lo cual ahí tenemos un número más preciso, así que tomando en cuenta eso, más tomando el gasto promedio que tiene un turista hoy en día, bueno, podemos llegar a estos números. El 31% eligió la localidad de Villa de Merlo, si a eso le sumamos carpintería, los molles, cotaderas, casi el 50% del turismo nacional, aquellos que vinieron desde otras provincias eligieron la zona de los comechingones. Y después, obviamente, Potrero, Funes, Trapiche, el volcán y el resto de localidades, pero muy fuerte la presencia del turismo en esa zona de nuestra provincia. Es importantísimo para nosotros poder seguir teniendo la actividad abierta, porque genera riqueza, porque genera ingresos para los municipios, porque genera mejoras para la calidad de vida de la gente.